Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá Y quizás si yo llego a saber No te lo llevo a mí Esa noche porque Baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Vendo todos tus retratos, tus retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero Baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Y yo sigo aquí, sin dormir Bebiendo en el sí, la sabana en mi cuarto Pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no, pero sí A la madre caí y esto es un juego Pero yo perdí en el tuyo Y tú te dejaste, pero yo sé lo tuyo Dejé la puerta abierta, pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón, pero ese cabrón no manda No solamente tú, sé dónde te aceptas tú Tu retrato, tu retrato, tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero Baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Oh, 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 oh Yo quería fumar contigo, bebé Que arregladore, pero no meание No solamente tú, sí, la sabana en mi cuarto Y eso sí, la sabana en mi cuarto Y eso sí, la sabana en mi cuarto Y eso sí, la sabana en mi cuarto Esa noche porque